Cuba Información Dicen que la historia la escriben los vencedores, habría que decir mejor los poderosos. Porque se acaban de cumplir 40 años de la derrota de Estados Unidos en Vietnam, en una guerra en la que murieron 3 millones de vietnamitas por 58.000 norteamericanos. Pero curiosamente todas las series y películas que vemos sobre el tema están hechas en Estados Unidos. Por el contrario, ¿cuántas películas, documentales o series hemos visto sobre el holocausto judío? Muchos más sin duda que sobre el exterminio de los aborígenes americanos, la trata de esclavos procedentes de África o sobre el genocidio del pueblo palestino. Gracias a la labor ideológica del cine y de los medios, para la mayor parte de la población europea fue el desembarco de las tropas estadounidenses en Normandía y no el empuje del ejército de la Unión Soviética, el factor decisivo en la derrota del nazismo. Películas de Hollywood como Salvar al soldado Ryan o The Monument Man son herramientas propagandísticas para grabar a fuego esta idea. El pasado diciembre, la confesión pública del presidente Barack Obama considerando la política de bloqueo a Cuba como un fracaso supuso el reconocimiento de la victoria histórica de la Revolución Cubana tras 55 años de una guerra económica que ha tratado de llevar al abismo palabras textuales de Obama a todo un pueblo. Pero esta victoria de Cuba, precisamente por no venir del lado de los poderosos, difícilmente pasará la historia que escriben hoy, para esos poderosos, los guiones de Hollywood y los grandes medios de prensa occidental.